¡Vamos a Huamancaja, chicos! ¡A la Gran Feria de las Quintas! ¡Estás celebrando sus veinticinco años! ¡Botas de plata! ¡Del veintisiete al veintinueve de enero! ¡Sábado veintiocho, desde las nueve de la mañana! ¡Grupo original! ¡Alegría! ¡El Víctor Guzmán! ¡Furia Tropical! ¡Y el Grand History! ¡Entrada General! ¡Cinco soles! ¡Cinco veintinueve! ¡Día central! ¡Nueve de la mañana! ¡El Lobo! ¡La Sociedad Primada! ¡Los Chapis! ¡Ces Jaime y Chapulín! ¡Larga un divita! ¡Cacachico! ¡Totalmente el de Chalico! ¡Invita! ¡Licenciado Carlos Herrojpama! ¡Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huamanca! ¡Cacachico!